Llegó el momento de hablarte de Plex para tu Apple Vision Pro. Señores, pues ya podemos tener Plex en el Apple Vision Pro y los usuarios que ya conocen esa aplicación lo van a agradecer. Aquí vengo más o menos a contarte mi experiencia y también voy a decirte cómo pude instalarla. La instalación, vamos a empezar con esto, es muy sencillo. Tú te vas a la tienda de Apple, vas a las aplicaciones de iPad, descarga Plex y listo. Ya lo demás es historia. Me imagino que los usuarios que ya han usado esta aplicación saben lo poderosa que es para nosotros ver películas. Hay un montón de películas completamente gratis que tú no tienes que pagar nada. También si tú compras tu película, pues también puedes crear una biblioteca de películas personal. De hecho, muchas de mis películas que yo tenía en DVD y en Blu-ray, lo que hice fue que las arrepié y tengo una biblioteca personal de algunas películas que me gustan, que son de mis películas favoritas. Y así yo cada vez que quiero puedo verla, porque cuando a mí me gusta una peli, pues yo cada cierto tiempo la veo. Y lo más importante de Plex es que tú puedes sincronizarlo con un servidor NAX, puedes sincronizarlo con un servidor en la nube, con tu PC, con Windows y sincronizar tus archivos de una manera brutal y es compatible literalmente con todos los dispositivos. Y la experiencia en este Apple Vision Pro ha sido brutal porque puedo ver las películas en pantalla gigante y imagínense ustedes con esta gran cartelera de películas gratis. Sí, bueno, cabe mencionar que tienen anuncios, pero no importa. Hay muchas películas ahí que tú no tienes que... Ahora podemos tener esta gran cartelera de películas de Plex completamente gratis. Si ven, es cierto que de vez en cuando te pasan un anuncio, pero imagínate, la película es gratis. Así que eso a mí no me molesta y yo de vez en cuando me tiro una buena película aquí en Plex, en pantalla gigante y la experiencia con este Apple Vision Pro ha sido muy buena. Fíjate las imágenes que estoy pasando ahí para que tú veas lo poderosa que es esta herramienta. Los usuarios que quizás están viendo este video o los usuarios que ya conocen Plex saben de qué estamos hablando. Y chicos, debo de decirle que en este Vision Pro funciona brutal. Igual como que si estuviese en el Apple TV o como que si estuviese en tu PlayStation 5, esta aplicación poderosa está trabajando muy bien, a pesar de que se está ejecutando la versión que es para iPad. Trabaja muy bien. La calidad de imagen también se ve bien. Me sorprendió muchísimo la calidad de imagen, ya que como ustedes están viendo ahí, chicos, creo que si tú te compras el Apple Vision Pro, te invito a que pruebes esta poderosa herramienta que se llama Plex. Muchas gracias y te veo en la próxima entrega.